No, a ver, corto yo Sí, mira, mira Sí, mira, hay tres metros A ver, échale un poco para allá A ver si hay tres metros La marca es aquí Sí, ahora me he ido a tres metros Mira, tío Mira, tío Tú, a ver, ahí Pues lo voy a subir a YouTube Te lo juro Eh, ¿por qué no lo cortamos primero y luego ya? Es un medio Cinco metros para cortar una barra, tío Si esto es un metro ¿Veis para la sección de los tubos y ya que hay? Bueno, aquí está esto de tres en el revés Que es aquí Pero espera, Marcos, en serio, tío ¿Estamos así para allá? No, no, no Y vemos que hay dos que te follen Yo no quería hacer a lo legal, pero... ¿Por qué no pedís un arreglo en el parámetro, eh? Porque están en el revés Van, las reglas aquí ya más por medio Aquí tienes un metro Sí ¿Saltador de? Hasta aquí Hasta aquí son dos metros No, 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 no Aquí, mira, este es justo a punto Dime Espera, está lo para acá apagado Son 1,9 ¿Es muy común de todo esto? Sí ¿Es tu medida con...? ¿Cómo has hecho las medidas? No, no, no No, no, no No, sí, sí Son más, son más ¿Cómo has hecho las medidas? Déjame que... Son dos y medio Estoy fumando ¿Estos son tres metros? Sí, sí, sí Sí, sí Agárralos Es una serie Me he ido yo Creo que sí son tres metros, eh No, porque si me dimos uno y pico Mira, yo he ido los dos metros No, pero es que ahora me he ido No, 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 no ¿Dónde está? ¿Me acercáis eso o vos matos? Os juro que ya es que son tres Tres, tres, tres No, cuidado, seguro Serán tres metros A vosotros también hagas la pirula La marca He intentado pedirme con mí mismo También es otra opción Una regla Que me van a dejar una regla Te vas a tirar No, pero hay de esto Estás y medio Por aquí, entonces Uno, ¿qué piensas? No A ver Gracias Vaya, ahora piensa Quico usa algo más Es que esto es un chiste Espera Así no vamos a llegar en nuestra vida ¿Sabes? ¿Cuánto? ¿Qué sí? ¿Vas a llegar hasta ahí arriba? Sí Tiene dos metros Ah, vale Pues tú a lo mejor si ya ¿Cuánto es el metro? 40 Ah, 60 Arriba 80, 90 100 Aquí justo Quira, quira Que ya está Ahora falta el lápiz ¿A dónde la marca? Aquí está ¿A dónde el dedo de Marco? ¡Hijo de puta! No me mováis Y aquí tenemos otra marca ¿Sabéis? Claro, es un metro O sea ¿Tú haces los sonores o qué grandes son los metros? Igual, no creáis Al brazo de Sergi Buah, tío Deberíamos haber cogido como referencia mi... Debería contar Tu tabla ¿Querías algo de otros metros? Pues ahora es cogido mi... Es buenísimo, sí ¿Vas a hacer algo con ese metro que te ha sobrado? No sé Este lo dejo para media espada o algo Esto es medio metro ¿Habéis visto tecnología alguna vez? ¿Ahí? Un poquito Dale por el otro lado que me ha gustado Sí Espera, espera Si haciendo así ya va Ya, pero puedes cargar en esto ¿Por el brazo? Espera ¿Un metro? ¿Jugamos a usar? ¿Asaú? ¿Pedese un metro? Tenemos la sierra Tenemos la sierra Ya, ya podemos Cuando falta tal vez, ¿no? ¿Puedo ver el de restante? A ver, Dios, si yo mido un 80 ¿Todo el metro? Ay, al final no me voy a la peli ¿Cuál? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¡Cómo me he puesto de mierda! Voy a cortar esto Unos 30, unos 20 Sí, está bien Sois unos torpes ¿Qué hora hay? ¿Menos 5 ya? Son y 51 A menos 5 yo me pido algo Yo también Quiero verla Sí, son 50 centímetros Pero abajo Esto es poco chiquita Y ya está Eso si lo quieres tú Vale, yo No, no, esto es un truema Tem No, 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 esto lo tienes